En esta presentación, discutiremos la legislación de nómina. Vamos a hablar de las leyes que están relacionadas con la nómina. Tenga en cuenta que este curso se adentrará en el cálculo de la nómina, el registro de los débitos y créditos, la contabilidad relacionada con la nómina. Pero también queremos dar un poco de contexto y enumerar algunas de las leyes relacionadas con la nómina por algunas razones diferentes. Uno, algunos de ellos tendrán un impacto directo en las entradas del diario que realizaremos. En segundo lugar, queremos conocer las complejidades de la nómina más allá de solo registrar la nómina para que podamos ver cómo los controles internos también podrían verse afectados. Queremos ver cómo podrían relacionarse en términos de nómina y recursos humanos, para tener una mejor comprensión de lo que implica la nómina. No vamos a repasar todas las leyes en detalle, pero te dará una idea de la complejidad de la nómina y de cómo ha cambiado con el tiempo. Una vez que lleguemos a registrar la nómina, entonces, por supuesto, nos vamos a centrar en ese tipo de legislaciones que tienen que ver principalmente con los impuestos que nos exigen hacer una deducción, y ese tipo de leyes serán similares a nivel federal, las leyes estatales suelen tener un tipo de leyes similares. Y si estamos en otros países, además de los Estados Unidos, por lo general, tendremos un tipo similar de leyes de retención que se pueden aplicar en términos de impuestos. Entonces, cuando pensamos en la fiscalidad, ¿es realmente una cuestión de, bueno, qué tipo de impuestos se están utilizando aquí cuando tratamos de pensar en cómo vamos a registrar el asiento del diario relacionado con el procesamiento de la nómina? Una vez que sepamos eso, entonces podemos averiguar cómo aplicarlo y solo tenemos que usar las tasas impositivas apropiadas, por supuesto, y luego aplicar las circunstancias y registrar el asiento del diario de acuerdo con las reglas en las que estamos a medida que enumeramos algunas de estas leyes. Recuerde que algunas de ellas van a tener un impacto directo en el registro de la nómina. Algunos de ellos tienen superposición entre recursos humanos y otras áreas. Tenemos la Ley de Igualdad Salarial de 1963 que se ocupa de las mujeres en la fuerza laboral y trabaja para tener más igualdad salarial por el mismo trabajo que se proporciona. Tenemos la Ley de Derechos Civiles de 1964 que va a prevenir o reducir la discriminación basada en la raza, el género o el origen nacional. Tenemos la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, que previene o reduce la probabilidad de jubilación obligatoria para los trabajadores mayores de 40 años. Y tenemos la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, también tenemos la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974, que va a proteger y salvaguardar las cuentas de los fondos de jubilación para los empleados. Tenemos Cobra de 1985 que permitió la continuación del Seguro de Salud después de la terminación, para que alguien no sea expulsado del Seguro de Salud. Tiene que haber un requisito para esa continuación del Seguro Médico. Tenemos la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 que se ocupa de los empleadores que tienen prueba de elegibilidad para el empleo dentro de los 20 días posteriores al empleo. Así que, una vez más, le da un poco más de responsabilidad al empleador asegurarse de que haya una prueba de elegibilidad de empleo por parte del empleado. Tenemos la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y eso va a proteger los derechos de los trabajadores discapacitados. La Ley de Derechos Civiles de 1991 se ocupa de las infracciones y las sanciones monetarias por cuestiones de derechos civiles. Una de las principales leyes con respecto al registro de los impuestos sobre la nómina, el registro de la entrada del diario, el registro de los impuestos relacionados con la nómina es la decimosexta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de 1913 y ésta exige que el empleador sea el que recaude los impuestos sobre la nómina del empleado. Y éste es un gran cambio. Es un gran cambio de enfoque, en términos de quien tiene la responsabilidad, en cierto sentido, de pagar los impuestos sobre la nómina. En otras palabras, la suposición antes de este momento sería que todos los individuos van a tener la responsabilidad de declarar sus propios impuestos sobre la nómina. Como todavía lo hacemos al final del año con nuestro 1040, declaramos los impuestos y pagamos los impuestos sobre la nómina. Sin embargo, esto obliga a que la responsabilidad de la retención recaiga, al menos en parte, en el empleador, y eso es un gran cambio. Así que el empleador ahora tiene una responsabilidad, una gran responsabilidad, de retener los impuestos sobre la nómina del empleado, y luego, por supuesto, procesar y dar esa información de que eso se ha hecho. Y eso va a incluir una gran cantidad de papeleo adicional. Y entonces, donde quiera que sea el caso, ahí es donde está en su lugar esta idea de la retención, y ahí es donde también estará la complicación en términos de registro. Porque se genera confusión en términos de quien está pagando el impuesto sobre la nómina, quien realmente está recibiendo un impuesto sobre ellos. ¿Es el empleado o él? 5. ¿Quién es responsable de pagar los impuestos y de quién son los bolsillos de los que salen esos impuestos? Es un poco confuso cuando el empleador es el que le quita al empleado los impuestos sobre la nómina del gobierno, los impuestos y luego los paga teóricamente por el empleado. 6. Cuando lleguemos a las entradas del diario y al registro de las entradas del diario, veremos cómo eso enturbia el agua. Y entonces, en cualquier lugar donde sea el caso, si los impuestos estatales van a ser similares, si tenemos este tipo de retenciones, tendremos la misma responsabilidad. Esa responsabilidad recae en la empresa, en cualquier lugar en el que estemos donde ese sea el caso, las responsabilidades de la empresa para asegurarse básicamente de que se retengan los impuestos sobre la nómina. Tendremos problemas similares con respecto al registro de la nómina y la realización de esas retenciones. Luego tuvimos muchas leyes en la década de 1930 que se ocupaban de la nómina o de cuestiones relacionadas con la nómina, incluida la FICA de 1935 y que va a ser la Ley Federal de Contribuciones al Seguro. Hablaremos más sobre FICA, porque va a ser un componente importante en términos de impuestos e impuestos sobre la nómina. Tenemos la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, tenemos Fruta y Ceuta, el Impuesto Federal sobre el Empleo y el Desempleo Estatal. Ahora, el Desempleo Federal y el Desempleo Estatal, de nuevo, van a ser cosas que el empleador va a tener que retener, por lo que nos ocuparemos de ellas cuando hagamos nuestros cálculos. Tenga en cuenta que estamos incluyendo el desempleo estatal aquí, y normalmente no hacemos eso. Podrías estar diciendo, bueno, ya sabes, no vamos a tratar con cada estado individual o cada lugar. Por lo general, estamos tratando con el lado federal. Y luego podemos aplicar estos principios en lo que se refiere a cualquier lugar en el que estemos, en cualquier estado en el que estemos, en cualquier país en el que estemos. En este caso, incluimos los impuestos estatales. Porque la FAD hizo algo un poco astuto aquí. Básicamente, de alguna manera, cuando introdujeron esta ley, prácticamente ordenaron que los estados tuvieran alguna ley al hacer que la ley futa dependiera de la ley estatal. Y, por lo tanto, las leyes estatales suelen estar bastante estandarizadas debido a eso. Así que esta es un área en la que podríamos tener diferencias en Ceuta, pero vamos a tocar la ley estatal allí. También tenemos la ley de normas laborales justas de 1938 de nuevo, otra ley que se creó en la depresión. Así que sabemos que en la década de 1930, cuando tuvimos una depresión, se creó mucha legislación, y eso estimularía mucha actividad, por supuesto, en términos de tratar de hacer algo para mejorar las circunstancias y situaciones de la gente. Así que tenemos la ley de normas laborales justas, y eso va a incluir cosas relacionadas con las condiciones de trabajo, las horas de trabajo y las regulaciones de horas extras. Cosas como los tiempos de descanso y tener tipos adecuados de tiempos de descanso y un salario mínimo. Cosas como los tiempos de departados, así como los tiempos de descanso y alte pos Оterrompimiento delante de Mike Pizarro delante de COVID-19, Si hay que ver ese punto de descanso y tener un madrugamiento de aftermarket, logístico de pers